La Municipalidad Provincial de Jauja es la primera entidad que establece la institucionalización del curso municipal de lengua en quechua. En el primer año será dirigido a los servidores y funcionarios públicos, mientras que en el segundo año se ampliará hacia la ciudadanía. La Municipalidad Provincial de Jauja ha institucionalizado este curso municipal de lengua en quechua en esta ocasión y lo que están trabajando es que esté dirigido en una primera etapa este primer año a funcionarios y servidores públicos, no solo de la Municipalidad sino de los sectores, la policía, etc., para que los servicios públicos tengan la pertinencia lingüística y reconozcan la diversidad cultural. Al segundo año progresivamente se irá ampliando hacia la ciudad. Según la Ley 39.735, Ley de Lenguas Originarias del Perú, la existencia de una lengua territorial es responsabilidad, que simplemente medidas que tengan el mismo peso jurídico que el español en las instituciones públicas y privadas. Cabe señalar, dentro de la región junín se tienen seis lenguas oficiales, como son el ashaninka, quechua, esheninka, nomachillenga, yanesha y el caquinte. La lengua debe ser representativa a la provincia. La lengua tiene que tener presencia territorial, o sea, existe la presencia territorial de la lengua, por lo tanto corresponde que los servicios tengan esa pertinencia. Acá lo que estamos apuntando es al ejercicio pleno de derechos según la territorialidad. Esto va a significar que con cada una de las provincias y distritos y la región tengamos que diseñar distintos protocolos, implementar ventanillas multilingües y por otro lado un trabajo articulado con el INEI para tener mayores datos que nos permitan un mejor diseño de las políticas públicas que reconocen la interculturalidad y las lenguas. En caso de la falta de atención en el tema de discriminación étnico-racial o al no acceder a los servicios públicos o privados propios con la lengua de la población, se deberá sancionar o acudir a la Defensoría del Pueblo. Además, el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura, José de Riva de Naira, indicó que se debería crear la Mesa Regional de Lenguas. Asimismo, la instalación en sesión de las lenguas de interculturalidad. También la ley, la 39.735, establece que se tendría que trabajar con una Mesa Regional de Lenguas. Nosotros hemos logrado que se instale el Consejo Regional de Cultura, Lenguas e Interculturalidad y lo que necesitamos es que desde los distritos, provincias, se conforme en el marco del Consejo de Cultura y Lenguas que se conforme este grupo de trabajo, desde el cual comenzar a exigir la pertinencia lingüística y cultural para brindar los distintos servicios. Pero es decir, existen ordenanzas, existen leyes que tienen que ser cumplidas para efectivizar el derecho.